Bailando con las mujeres En una tundra del año Siempre me la navegaba Por las calles del moncillo Paseando yo las muchachas Mi vida la que me recio A mí no me falto nada Me voy, me despido, te llevo Nunca los olvidaré A mi amigo, fiel hermano Randy, aquí te esperaré Fuiste mi mano derecha Del cielo te voy a ver Le doy un saludo para el compa Alfredo El compa Randy y los yeyes Un abrazo, rompecostillas viejo Y estamos así viejón Juro para adelante Armando Fraico, mi padre Ya no te encuentras más triste La raya estaba mintada Mi destino estaba escrito Que el dinero yo orgulloso El inglés siempre te quiso No llores que no me he ido Brindemos por lo que hicimos Que suena duro la banda Y que canta en mi corrido De esta luna bocana Honor de Alfredo, su amigo Me voy, me despido, te llevo Nunca los olvidaré A mi amigo, fiel hermano Randy, aquí te esperaré Fuiste mi mano derecha Del cielo te voy a ver De esta luna bocana Quiero Perdido Esp открыte En la hoja Quiero Que la ithmetic Quiero Le ogni Quiero Language Tenemos Quiero Bonjour Conse